Para los cristianos, la Semana Santa es la contemplación del amor de Dios que permite el sacrificio de su Hijo, el dolor de ver a Jesús crucificado, la esperanza de ver a Cristo que vuelve a la vida y el júbilo de su resurrección. Es un tiempo de gracia, de renovación, de transformación, para experimentar plenamente el gozo y la alegría de la resurrección, debemos primero vivir con Cristo su pasión y muerte. La muerte de Cristo nos invita a morir también, no físicamente, sino a luchar por alejar de nuestra alma el egoísmo, el rencor, la soberbia, la avaricia, el orgullo y todo aquello que nos alegue de Dios para estar debidamente dispuestos a la vida de la gracia. La resurrección del Señor nos abre las puertas a la vida eterna. Su triunfo sobre la muerte es la victoria definitiva sobre el pecado. Recorramos este camino de la mano de María, Madre de Cristo y Madre nuestra, quien acompañó a su Hijo durante su pasión y muerte. Que nos obtenga la gracia de que estos días dejen una huella profunda en nuestras vidas y en nuestros corazones para que redunde la paz y la armonía en las familias nicaragüenses.